Buenos días, amigas y amigos de mi página Cocina Tutuli, en Facebook y en YouTube. Ahora voy a preparar una comida que sea menos agresiva con nuestro estómago. Ya ve que he compartido recetas de mole que tiene mucho ingrediente, pero usted lo hace y ya le va a ir bajando la pimienta o lo que a usted le parezca. Además, lo va adaptando a su gusto y a su necesidad como yo. A mí me gustó mucho, pero ahora les voy a compartir un espagueti para hacerle una caricia al estómago y también les voy a compartir la receta de picadillo de res. Muy sencillito, pero muy sabroso, amigas. Aquí está, miren. ¿Quién no sabe hacer un picadillo, amigas? Pero ahí tiene su chiste también. Toda la comida tiene chiste, amigas. Entonces, miren, aquí está ya el agua que puse a hervir para poner a hervirla. Aquí tengo sal, miren. Esta es mucha, pero no se preocupe. Toda se la voy a tirar. Siempre pongan agua a hervir así. No agreguen la pasta en frío. Que esté así caliente y le agregan la pasta. Hoy voy a hacer el paquete entero. Y así, miren, ya lo pongo a cocer. Y ahorita les voy a mostrar los ingredientes de la... Del picadillo. Así lo voy a dejar. Y acá les voy a mostrar. Miren. Esto es para el picadillo. Estos chilitos verdes. Son de aquí de mi patio. No están en chilosos. Voy a agregarle dos. Le voy a agregar dos tomates. Un poquito cilantro. Le voy a agregar un cuartito de cebolla blanca. Una zanahoria. Y un pedazo de calabacita. Un diente de ajo. Le voy a agregar pimienta. Y le voy a agregar 400 gramos de carne de res molida. Miren, ya la tengo aquí lista. Voy a hacer esto para allá. Y ahorita que ya ponga la pasta para allá, regreso para seguirles mostrando la receta de la carne. Aquí voy a poner la carne molida, miren. Poquita aceite, amigas. Una cucharadita sopera de aceite. Y ahí está la carne. Aquí la voy a escapar un poquito para que no se me vaya a tirar la espuma. Y aquí le voy a poner un ajo. Y le voy a agregar ajo en polvo también para complementarlo, amigas. Y aquí le voy a agregar los tomates, se los voy a agregar licuados. Y le voy a agregar licuada a la cebolla. Miren, un pedacito nada más porque es poquita carne. Así lo voy a picar para ayudarle a la licuadora. Aquí está el vaso, miren, aquí lo estoy echando. Los estoy agregando aquí. Y le voy a agregar tantito cilantro. De este le voy a dejar un poquito para acá. Y voy a agregar este cilantro. Y le voy a agregar el tomate. Y ahorita voy a traer el vaso y le voy a agregar otra vez el otro tomate, amigas, para el espagueti. Así lo voy a ir a licuar. Los ajos. El ajo, los dos tomates, la cebolla y el cilantro. Ahorita regreso. Voy a ver cómo está la pasta. Aquí no le he agregado nada de condimento, amigas, solo la poquita aceite y el ajo. Ya está. Así la voy a dejar. Mientras le agrego aquí, voy a ir guisando lo otro, amigas. Esto que es el tomate, el cebo, chile verde, dos chilitos, miren, les piqué. Y luego le voy a agregar pimienta. Poquita, amigas. A su gusto, ustedes saben. Y aquí como ya se doró, miren, ya le voy a agregar una poquita de sal. Así bien desbaratadita. Hay quienes les gusta dejarle las bolitas de carne como ustedes gusten. Miren, aquí le voy a agregar ya el licuado, miren qué bonito se ve. Ahorita voy a agarrar el color rojo. Porque como tiene el cilantro, pues se ve así. Se ve verdoso. Ahorita, ya que hierva y suelta el sabor, le voy a agregar las verduras. Aquí, miren, le voy a agregar una puntita de un pellizquito de comino molido, miren, poquito, pero le va a dar muy buen sabor. Eso nada más, amigas, que no les quede cargado de condimentos. Y aquí voy a retirarlo para la otra placa. O para esta. Y voy a poner este, este sartén. Voy a traer la tapadera para que el traste para la carne molida. Voy a probar a ver cómo va de sal. Le falta un poquito. Le voy a agregar sal con ajo. Ya con esto se da más sabor y luego ya... Al sabor a ajo y la sal que le faltan, ahí ya está. Luego voy a agregarle las cebollas. La zanahoria, que es la más dura, se la voy a agregar primero, miren. Esta tapadera no es. Se me confunden, amigas, de que agarro una tapadera para allá y otra para acá. Aquí estas se las voy a agregar después las... Las calabacitas. Voy a agregarle, miren, esta cebolla. Este pedacito de cebolla a la... A la pasta es un trocito y es un tomate entero. Otro tomate y otro tomate. Son tres, miren, y dos dientitos de ajo. Aquí le voy a agregar doscientos... Miren, tantita agua. Esta agua que le faltó es la que le agregué para licuar el tomate. Miren, eso fue lo que le agregué. Ciento cincuenta mililitros de agua para licuar el tomate de aquí, amigas, de picadillo. Y aquí le voy a agregar una poquita para... Para cocinar lo otro. La pasta. Esta es para la pasta. No le hace que tenga pedacitos de cilantro. No lave el vaso. Pero es la misma comida. Entonces esta la voy a pasar para acá. Y aquí voy a poner a derretir, miren. Son como 20 gramos de mantequilla. Así la voy a poner despacito para que mientras licuó la pasta esta, ahorita regreso. Ya voy a agregarle licuado. Y le voy a agregar esta agüita para limpiar el vaso. Porque a mí me gusta el espaguete bien entomatado, amigas. Que se le sepa. Entonces ahorita lo voy a pasar para allá mientras le agrego las calabacitas a esta olla, a este traste. Y ahorita lo voy a sazonar con tantito sazonador vegetal, aquella la... La pasta. Miren, aquí ya está hirviendo. Le agrego las calabacitas. Nada más le voy a agregar una, amigas. Para que no me salga con demasiada verdura, le voy a agregar nada más la mitad, miren. La mitad de esta calabacita. Y miren, ya con esta agüita se va a terminar de cocinar. Y ahí la van probando ustedes para que les quede bien ricas, amigas. La van adaptando a su gusto. Allá la dejo. Y aquí le voy a poner tantita sal. Y ahorita regreso con la pasta. Y aquí tengo la pasta, miren, amigas. Ya la escurrí. Aquí voy a ponerle poquita pimienta. Porque le da buen sabor, pero no daña el estómago. Y le voy a agregar una cucharadita de sazonador vegetal. Y verdad que queda bien delicioso. Y como esta no la dejo muy, muy recocida, pues va a dar tiempo, miren, para que se cosa bien. Y quede jugosita, blandita, amigas. Muy sabrosa. Así la voy a dejar un ratito para que vaya agarrando todo el sabor de la salsa. Y ahora la voy a hacer con queso de rancho, amigas, para que sepa diferente. Porque ya la he hecho con queso chihuahua. Y ahora le voy a poner queso de rancho. Voy a taparla. Y voy a traer el queso ya ralladito. Y aquí está el queso. Ya está el queso rallado, amigas. Ya le voy a agregar, pero le voy a agregar crema, miren, para que ustedes le hagan espagueti a la crema. Así con, con tomate bien sabrosa. Esta cuchara no es, es esta. Porque luego me enredo con las cucharas, amigas. Y amigos que les gusta cocinar. Que luego me reclaman los caballeros. Que también ellos son mis seguidores. Y que nomás menciono a las amigas. Y así, miren, así ya, ya tiene, que es, miren, la crema, el queso. Y ahorita le voy a dar la vuelta otra vez. Y va a saber bien rico. Así, miren, le hacen los niños. Y los niños ni cuentan. Se van a dar que hay tomate y cebolla y ajo aquí en la comida. Y todos se lo comen. Y ni cuentas se dan. Este es queso de rancho de aquí de Ciudad Obregón. La voy a retirar. La voy a tapar un ratito, amigas. Nada más para que se gratine. Ya está la, el picadillo ya está. Nada más hay que esperar esto. Ahorita traigo el plato. Ya voy a servir, amigas. Ya le voy a pagar porque este queso no debo de esperar a que gratine. Miren, porque no es queso chihuahua o queso de hebra. Es queso de rancho. Miren, así con poquitas verduras la carnita, miren. Pero que siempre no nos faltan las verduritas, amigas, para, para poder mantenernos bien. Y aquí miren qué bonito está el plato, miren, del guisado. Y aquí se lo voy a agregar, nada más que voy a agarrar esta porque esta arañita es la especial. Voy a ponerlo para acá, miren, para que, para que aquí le, le caiga el espagueti. Miren, siempre se hizo hebra el queso. Y le voy a poner más quesito aquí encima para que, para que se vea que contiene queso. Y este sí lo dejo. Aquí le agregué agüita, amigas, porque si se seca el, ahorita se seca este con el mismo calor del sartén, le voy a agregar para que darle más jugosidad con esa poquita de crema que quedó. Eran tres cuartos de esta, de esta cajita de crema que le agregué. Y aquí está la comida, miren qué rico, amigas, delicioso. Voy a limpiar el plato para que lo vean mejor. Ya con esto, pues ni frijoles ocupa uno, pero si ya quiere acompañarlo con frijoles, pues lo puede hacer. Miren qué rico, está delicioso. Ya está la comida. Pásate una tortillita ahí. Es que las calentamos, amigas, porque es difícil encontrar tortillas calientes aquí. Pero miren qué rica, amigas, tostadita. Mijo, agárrate un platito. Y aquí está la tortilla. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, amigas, por acompañarnos. Venle dedito arriba a mi página en Facebook y a mi canal en YouTube también. Y una hacia mis amigos, tanto del canal como de la página. Y muchas gracias, amigas, por apoyarnos. Muchas bendiciones. Todos mis amigos y amigas, yo los tengo presentes. Nunca se me olvidan, amigos. Está bueno, rico. Está bueno, mijo. Está bueno. Llévate la tortillita. Ah, pues este... Ayúdenme de esa manera compartiendo los videos para poder seguir pasándoles mis recetas sencillitas. Pero con mucho cariño se las comparto, amigas. Muchas gracias. Y vean los videos, los videos y compártanlos. Y aparte vean los comerciales. Déjenlos pasar, amigas, para que me ayuden de esa manera. Mira, muchas gracias y muchas bendiciones de parte de su amiga Raquel Farías de Cocina Tutuli. Muchas gracias y muchas bendiciones. Adiós. Buenos días, amigas y amigos de Facebook y de YouTube. Miren, aquí está la comida de hoy. Es un rico espagueti a la crema con queso de rancho. Nada más que casi no se le pegó bien ahí o no salió en la cucharada que le agregue. Pero está delicioso, amigas. Y un picadillo de res, miren qué rico. Nada más contiene calabacita, la mitad y una zanahoria. Está delicioso, amigas. Y aquí está el resto, miren, del espagueti en crema. Y así para que ustedes lo aprendan a preparar, amigas. Son comidas sencillitas, pero muy deliciosas, amigas. Unas comiditas sonorenses, muy nutritivas, sin ingredientes químicos. Muchas gracias, amigas. Compartan mis recetas, mis videos. Y denle dedito arriba a mi página. Y también vean los comerciales para que me ayuden de esa manera. Gracias y feliz día, amigas. Que pasen, que Dios las bendiga en todo momento. Y aquí nos vemos en mi cocina Tutule. Ahí está, miren, mi logotipo. Para que ustedes se identifiquen, ese logotipo es el mío. Bendiciones, amigas, con mucho cariño. Adiós. Adiós. Gracias.